Vorterix Rock 102.7 Marvel Plata Seguimos en Rock on the Rocks las 7 y media de la tarde acá en Argentina y vamos a estar en comunicación, nos vamos al otro lado del charco, nos vamos a España vamos a estar conversando con el señor Quique de Acosta, uno de los chefs más representativos de lo que es la cultura hispana, de lo que es España su restaurante está dentro de número 40, dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo y estamos en comunicación directa, Quique, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Matías Merlo, te saluda, ¿cómo estás? Un abrazo Matías, muy bien, encantado de estar con vosotros, de que me hayáis llamado y que, bueno, sacarme un momento de la cocina que estoy en pleno servicio de cena de sábado noche y vuestra llamada siempre es un motivo de la herida, muchas gracias Sí, te queremos agradecer enormemente, sabemos que primero que es un horario complicado son las 11 y media, pleno servicio, un sábado no podíamos elegir peor momento así que, de verdad, muchísimas gracias por estar acompañándonos Soy muy oportuno, pero bueno, como te digo, estoy encantado me hace mucha la pena charlar con vosotros Bueno, la verdad que el tipo de gastronomía que ustedes ejercen o que vos precisamente estás desarrollando en lo que es España nos tiene absolutamente cautivados por el enorme trabajo y lo que es, por sobre todo, tratar de representar a un lugar, a una región a través de la gastronomía y de hacerla la propia ¿Vos, qué pensás, por empezar, para vos cuál es el parámetro o de qué manera es la correcta a la hora de representar gastronómicamente a España y sobre todo lo que es el Mediterráneo, como lo haces vos? Bueno, en principio, posiblemente, habría que fijarse o fijar el tiro básicamente en los productos y en la herencia del recetario popular esta sería la manera de hacer una referencia más directa consecuentemente con el producto, ¿no? tiene una clara dimensión y, de alguna manera, traza líneas muy claras el producto que cocinas con el territorio en el que estás y, bueno, al fin y al cabo, yo creo que esto forma parte un poco del ADN de la cocina de tu territorio sí que es cierto que esto es una base yo creo que la cocina de Bangual es una manera de entender la cocina y así expresarla, que se sustenta en varias bases o en varias patas, una mesa con varias patas y estas patas, ¿no?, al final terminan desarrollándose con más o menos fuerza, más o menos grosor dependiendo del autor, del individuo, su sensibilidad de su manera de entender la cocina y así expresarla, ¿no? Pero, bueno, yo entiendo que de una manera de contar el territorio en esencia sería utilizar el recetario popular para construir tu proyecto de memoria, de sabor, de manera de cocinar, de filosofía y cultura y, por otro lado, el producto que siempre posiciona en el lugar, en el tiempo, ¿no? Con gran parte de esa filosofía de la cual vos hablás es como está forjado y es como está armado el restaurante que lleva tu nombre, Quique de Acosta. ¿Cómo nace este lugar? Bueno, en principio, como bien dices, es una muy buena parte de mi cocina que se desarrolla en estas líneas, ¿no? El producto para construir o para materializar las ideas, la memoria para construir, o partir de esa memoria para construir un proyecto absolutamente nuevo, vanguardista en España, en Denia concretamente, y en el mundo. Bueno, pero bueno, los motivos por los que nació este restaurante que en su día se llamaba El Pobleti, que ahora rebautizamos hace cuatro años con Quique de Acosta, eran más bien similares en el sentido que el trasfondo de todo esto siempre era dar de comer a la gente y, por lo tanto, la felicidad era lo mismo, pero nació con un planteamiento mucho más sencillo, de cocina castellana, que es cocina del interior de España, de correros, de asados, de chuletas, de matambre, ¿no? De alguna manera, y que fue deliberando una vertiente más mediterránea fruto de que el fundador de la casa creía que tenía un nicho de mercado importante que ganaba haciendo este tipo de cocina que era más propia del lugar, ¿no? Para nada planteamos, se planteó en ese momento que este restaurante o que nuestro planteamiento, nuestra oferta gastronómica, deliberara ningún tipo de reconocimiento más allá de que el cliente venga, disfrute, pague y se marche y si es posible que remita, ¿no? Que ya es bastante. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que nadie, y yo soy el autor de lo que ha sucedido desde ocho años después que este restaurante naciera, ¿no? Nunca pensamos cuando empezamos a desarrollar una cocina de autor, una cocina con una impronta muy personal, que terminara convirtiéndose en uno de los epicentros gastronómicos del mundo. ¿En qué momento vos, me imagino cuando uno abre un lugar o cuando empieza con una propuesta, tiene sus ciertas dudas de que esto sea aceptado o no? ¿En qué momento pensaste que estabas por el camino indicado y que Quique de Acosta ya tenía su propia identidad y el restaurante estaba asegurado? No, no, nadie tiene asegurado, pero sí que tenía su buena reputación y su aceptación. Posiblemente el camino equivocado, siempre pienso que lo estoy andando, porque cuando tú estás abriendo senderos nuevos, seguramente que piensas que te estás perdiendo, no hay GPS que te vaya dirigiendo a un destino común. O sea, esto no es andar por una autopista, esto es andar por nuevos caminos, crear nuevos caminos por senderos, apartando rocas y construyendo un nuevo asfalto para encontrar unas nuevas vías y, por lo tanto, unos nuevos caminos. La vanguardia es lo que tienes y, por lo tanto, nunca tienes que creer que estás en el camino adecuado, siempre tienes que mirarlo con trocelo, con confianza en lo que se hace, pero ya te digo que siempre con la percepción clara que te puedes estar equivocando y que tomarte también hasta el error con un concepto de naturalidad. Sí que es cierto también que este proyecto es un proyecto que ya tiene 33 años va a hacer, ahora en junio. Es cierto que este proyecto nace con otros objetivos y que es cierto que cuando yo empiezo a desarrollar una línea de cocina mucho más personal, como te comentaba antes, en el fondo yo lo que voy entendiendo es que no tengo que imponer mi criterio, sino equilibrarlo con lo que ya se hacía en este restaurante. Tal vez aquí era en los otros... yo iba intentando darle una vuelta de tuerca a todo, poco a poco ir introduciendo una nueva cocina y no cambiarla sistemáticamente. Si el restaurante hubiera nacido desde cero, si el restaurante hubiera nacido desde hace seis años para acá, con un planteamiento claro, dedicarse a la gastronomía o a la vanguardia, a las estrellas Michelin y demás, y tal, pero como no nace con este objetivo, lo que estamos diciendo es pues ir sustituyendo poco a poco, ir hablando con el cliente, tanteando, viendo un poco cómo iba percibiendo estos cambios y por lo tanto ir adaptándonos también a la realidad que no se trataba de destruir un modelo de negocio, entonces ya funcionaba muy bien. Sí, para todos aquellos que recién se conectan, Quique de Acosta es con quien estamos hablando, poseedor de una de las tres, perdón, de tres estrellas Michelin, no una, sino de tres estrellas Michelin, que obviamente son los máximos galardones que pueden obtenerse a lo que es la gastronomía. Y obviamente esto no nace de la noche a la mañana, sino que tiene un largo camino, un largo recorrido, y esa es mi pregunta. ¿De quién tomás estas inspiraciones? ¿Quiénes son los que te ayudaron a forjar este camino y cómo fueron armándolo? Bueno, sabes que soy un continuo autodidacta, lo sabes bastante... Por eso mismo, pregunto... Sí que es cierto que en la vida, en esa vida que vivimos, de la comunicación, de edición, de congresos, de libros, de internet, es de alguna manera relativamente factible encontrar información y conocimiento. Es cierto que he aprendido de los jefes de cocina que he tenido, desde que empecé fregando cacharros en un bar de tapas sencillo y humilde aquí en Denia, hasta los jefes de cocina que he ido teniendo en el queso y mi restaurante, hasta que tuve yo la dirección. También es cierto que grandes cocineros han marcado mi manera de entender la cocina desde un punto de vista más filosófico, como puede ser en España, pues no sé, Martín Meaztegui, Ferran Arias, Juanma Eliazac, que son, con Pedro Subijana, posiblemente los grandes cocineros de los inicios de mi carrera profesional. Y antes que ellos, pues en Francia dos cocineros relevantes que me pude empapar de sus libros, como son Michel Graal y George Blanc, que hace 30 años, casi 30 años cuando llevo yo en la cocina, pues la verdad que pude disfrutar de las bases o la visión de una cocina con un prisma que entonces en España pues no teníamos ni idea de que se podía desarrollar, ni para somos. ¿Vos sabés que con todas esas personas que nombraste con Adrià, con Berazate y con Arzac, hemos dialogado anteriormente y todos convergen en un mismo punto que son los primeros aromas y los primeros recuerdos, pasan en casa, pasan con la abuela por lo general o con las madres en la cocina, ¿es el mismo caso que de Quique de Acosta? No exactamente. A ver, tengamos en cuenta que yo estoy desarrollando mi cocina en el Mediterráneo español, en la comunidad valenciana, que yo soy nacido en Jalandilla de la Vera, en Cáceres, que gastronómicamente son dos mundos totalmente distintos, que yo como niño no, yo no comía lo que cocino y evidentemente prefería antes unos espaguetis con tomate que un cocido madrileño y también era un niño normal, un niño que evitaba el verde si podía y que prefería, como digo, las pastas y las cosas sencillas de comer de un crío. Pero en cualquier caso sí que es cierto que me voy forjando, mi conocimiento, mi base gastronómica se va forjando una vez que ya estoy aquí y que trato de encontrar la base de la cocina valenciana y media en los restaurantes de cocina popular. Es cierto que cuando voy a Extremadura disfruto de la cocina popular, la que cocina mi abuela, la que cocina mi madre, pero también es cierto que no es una cocina que me ha servido para desarrollarme a nivel profesional. Sí, más bien sentimental. La disfruto pero no es la que desarrolle. Hay algo que a mí en verdad me deja absolutamente asombrado que es a la hora de ver los videos o ver por ejemplo tus exposiciones en Madrid Fusión o la hora de ver los platos que elaboran. Es algo absolutamente complejo el desarrollo de los platos, las técnicas que utilizan pero el resultado que se obtiene es sencillo, simple y absolutamente elegante. La verdad que es algo asombroso. Quisiera saber cómo hacen o cómo desarrollan ese tipo de gastronomía. Bueno, al final se asuma un montón de cosas. No hay una línea única en la que se desarrolla pero sí que es cierto que esto es un restaurante donde lo que impera por encima de cualquier cosa es la excelencia, la calidad de los productos y los desarrollos asociados a la innovación y la vanguardia. Como consecuencia los procesos suelen ser bastante complejos pero también es cierto que en un menú como lo que estamos desarrollando ahora mismo que es una degustación de 50 cosas los platos en exposición no pueden ser excesivamente barrocos, descargados con excesivas incrustaciones de diferentes productos sino que tienen que ser sabores muy nítidos, muy claros, muy directos, platos de dos o tres bocados para poder de alguna manera llegar al final de la degustación del menú como os digo de 50 cosas sin haber sufrido en exceso porque esto al final no deja de ser un menú en el que necesitas la voluntad, la apertura mental, la capacidad y que el cliente sepa someterse porque al final es cierto que es absolutamente una experiencia absolutamente maravillosa, es cierto que es algo que la gente vive y que recuerda para el resto de sus vidas lo que se vive en este restaurante pero también es cierto que se requiere cierta disposición y capacidad de meter en el estómago pues esto un kilo y pico de comida que son como cuatro entrecots del tirón que tienes que comer es cierto que es una cocina equilibrada muy poco grasa con un componente vegetal sin tipo de fécula ni gluten que pueda hacer que la masa o que nos llene el estómago simplemente porque sí y es cierto que bueno que hay un compromiso importantísimo hacia la innovación hacia la vanguardia y bueno la verdad que la gente se lo pasa tremendamente bien en los platos que se ven hay un claro respeto por el sabor autóctono por el sabor aborigen de cada uno de los productos que tiene creo que uno de los ejemplos más claros que podemos dar a quienes escuchan y no lo pueden ver es la cocción que ustedes desarrollan de las gambas con agua de mar casi sutilmente envuelta en celofán sin más sabor que el producto mismo y que el agua aportada en su hábitat natural la verdad me asombra eso quisiera que me lo cuentes cómo lo desarrollan y cómo llegan a eso bueno esto es bastante sencillo bastante complejo a la vez la gamba roja de Edemia es un producto marisco absolutamente maravilloso posiblemente el mejor marisco que hay en el mundo en su género es un producto que evidentemente ni hemos hecho ninguno de los lugareños de este pueblo sino que la madre de naturaleza nos ha regalado que lo que hay que hacer es pescarla con respeto teniendo en cuenta la sostenibilidad del medio ambiente respeto a la especie y respetando los paros biológicos que lo que nosotros hemos hecho es simplemente mejorar la manera de cocinar el producto que cocinaban los lugareños de aquí que es coger simplemente agua de mar cocerla a baja temperatura que es lo que hacemos nosotros cocerla a 62 grados de temperatura durante 2-3 minutos dependiendo del tamaño y enfriarla en agua de mar helada de esta manera conseguimos que la dama coja el punto de sal justo con el aroma del mar y el yodo y enfriarla en agua además evita que se pase de cocción se come de unos 12 grados 14 grados de temperatura y la verdad que es un producto absolutamente mágico es mágico y resulta realmente mágico yo aquí un gozo de un territorio que mis 75-80 kilómetros a la redonda es un paraíso es el sueño de cualquier cocinero aquí por las mañanas llegan los pescadores con el pescado con los serizos a las 5 de la tarde llegan las gambas llegan las cicalas continuamente por la mañana aparecen hortelanos ofreciendo unos productos del territorio cultivados de manera artesanal con todo el respeto a la tierra nosotros reconectamos hierbas en la arena de los parques naturales es un territorio realmente maravilloso yo soy un afortunado porque yo no decidí venir ni tan siquiera a esta tierra vine con mi madre de chico y soy hijo adoptivo de este mundo y la verdad que es posiblemente uno de los lugares más importantes del mundo para desarrollarse como cocinero Quique así como haces esta alabanza y este homenaje a las gambas ¿cuáles son los otros productos que no pueden faltar en tu cocina? hay bastantes productos los vegetales en términos generales son del hilo conductor de mi cocina se han expresado de muchas maneras y se han expresado desde la semilla a la flor hasta el fruto los tallos los brotes los germinados microvegetales las especies por alguna manera también forman parte del discurso de este año es cierto que los arroces teniendo en cuenta el territorio en el que estoy son muy muy importantes hemos hecho un libro de los arroces que se llama Arroces Contemporales en 2005 un tratado central en la manera de entender el arroz desde un prisma mediterráneo es cierto que las gambas como comentábamos más el arroz más los cítricos teniendo en cuenta que esto es la comunidad valenciana y aquí hay mares y mares y mares de campos de cítricos llenos de variedades maravillosas que se recolectan en el momento ideal que cuando llegas y los campos están en flor y aterrizas con el avión ya te embriaga todo este aroma es cierto que las anguilas los frutales tan maravillosos como pueden ser los caquis o como pueden ser los níperes o como pueden ser las cerezas yo creo que como te decía es un sitio fantástico se introducen en el mar por las algas frescas que es como una especie de huerto marino que nos permite construir o tener un discurso en torno a lo que es que tales marinos realmente fantástico y más adentro un poquito más adentro cuando encontramos una tierra que nos surte de caza que nos surte de setas de trufas como te decía en definitiva posiblemente el territorio sea un territorio tan absolutamente maravilloso que solamente que solamente va a poder interpretar un 15% de las ricas que hay aquí si por supuesto en estos momentos vos estás haciendo el servicio del restaurante el restaurante Quique Quique da Costa tiene una particularidad en cuanto a su funcionamiento que son 6 meses de desarrollo y 6 meses de ejecución de esos platos que se están desarrollando en estos momentos estamos cruzando por lo que es la parte de ejecución de la atención y del servicio pero como es así a grandes etapas marcando grandes etapas los 6 meses de desarrollo de los platos que se van a comer después Pues mira la verdad que es un proceso que va cambiando va evolucionando porque vamos aprendiendo llevamos 4 o 5 años desarrollando esto de cerrar por temporada cuando llega el mes de noviembre termina la temporada y abrimos para marzo y en estos meses lo que hacemos fundamentalmente es investigar todas las anotaciones que se han ido haciendo durante todo el año para encontrar platos nuevos productos nuevos ideas nuevas nuevas máquinas nuevos desarrollos se ejecutan sin la presión diaria del servicio sin que tengan que entrar clientes ni críticos sino con la tranquilidad de vida de encontrar un espacio es cierto que esto no es cierto pero también es cierto que todo esto lo hemos ido evolucionando fruto también de dos cosas una por un lado que son meses nos dedicamos mucho a la divulgación de nuestro trabajo por lo tanto viajamos por el mundo para dar conferencias y nos rompe de alguna manera el ritmo del desarrollo creativo y dos y casi la más importante es que al final nosotros abrimos una estacionalidad muy concreta en el restaurante que como veis es primavera y verano y entonces los productos que se dan no se dan en los meses que estoy cerrado entonces cuando yo quiero desarrollarme a nivel creativo y hacer ensayos con los productos que he utilizado cuando ahora no sé que muchas veces me encuentro que no los tengo entonces la creatividad se está desarrollando a tiempo real diríamos que ahora mismo el plato de flores de almendro o el plato de guisantes que vamos a hacer en 2014 ya lo tenemos hecho porque lo hemos desarrollado en 2013 en tiempo real si hay unos documentales dando vuelta ahí por youtube y por internet donde se ve todo el desarrollo de lo que es la parte de la ejecución de estos platos en el restaurante lo que se nota también es que te haces muy fuerte con tu entorno con tu equipo y como que hay tres o cuatro pilares de personas que están muy marcadas a la hora del desarrollo de los productos uno es el que está encargado de lo que es el proceso creativo también tenés un sommelier quien se encarga de la bebida porque obviamente se va a comer y beber ¿qué papel desarrollan cada una de estas personas dentro del staff? Bueno podríamos hablar de un jefe de cocina que es Ricardo Tovella podríamos hablar de un jefe de creatividad que es Juan Francisco Valiente podríamos hablar y hablamos evidentemente de de José Antonio Navarrete que es el sommelier que unido al departamento de comunicación con Ruth Muth y Andrea podríamos decir que y conmigo que soy un poco el elemento bisagra de todas estas personas desarrollamos lanzamos las cabezas de un equipo de entre 40 y 50 personas ¿qué importancia tienen todas? Lucía central yo soy al fin y al cabo un gestor de talento ellos tienen la capacidad de liderar cada una de sus parcelas han hecho propio el proyecto lo han entendido lo han interiorizado y lo expresan de una manera absolutamente personal cada uno cada uno son los mejores con los que he trabajado nunca en mi vida y por lo tanto cada vez que ejecutan cualquier cosa lo hacen con el rigor y con y con las filosofías marcadas desde mi desde mi granidad de la cocina la sala la chumallería y entendiendo el entorno en el que estamos y por lo tanto estas personas son al fin y al cabo los profesionales con los que colaboro y con los que desarrollamos pues una gastronomía muy singular que muchas veces es incontestable porque porque no hay antecedentes y por consecuencia estamos en un momento donde el factor humano es fundamental la apertura mental también el conocimiento también pero todo esto nos sirve simplemente para ir desarrollándonos porque todo lo que estamos haciendo al ser totalmente nuevo no hay antecedentes no está escrito en los libros Quique de Acosta es quien dice todo esto responsable de Quique de Acosta Restaurant te agradecemos muchísimo por habernos dejado pasar por hacernos entrar por la cocina por la puerta de atrás sabemos que estás en momento de servicio así que no te queremos molestar más de verdad muchísimas gracias por estar acompañándonos acá en Rock on the Rocks el placer es mío aquí tenéis en Denia en España vuestra casa ya lo sabéis sabéis entrar por la puerta de atrás pero sabéis que salís por delante grande Vortex Rock 102.7 Mar del Plata